Hola a todos, ¿cómo están? Para este martes todavía se mantendrán las temperaturas altas en el centro y norte del país, en donde el viento norte estará soplando de regular a fuerte intensidad. Además, también para el sur y parte de la Patagonia tendremos lluvias con tiempo inestable, sobre todo en la parte más austral, en donde las mínimas serán bastante bajas y se esperan algunas nevadas. A diferencia del área central del país, en donde ahí, en la provincia de Córdoba, se mantendrán las máximas entre los 29 y hasta los 30 grados, díame si no es primaveral. Además, también el viento norte estará soplando de regular a fuerte intensidad. Para atrás la sierra, 29 también será la máxima y entre los 30 y 31 grados para el este cordobés. Esto va a suceder el día martes, pero ya el miércoles la situación cambia, desciende las temperaturas y vuelven las llugas también a gran parte de la provincia. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias a todos y hasta la próxima.